Hola a todos, tengan un bendecido día. Mi nombre es Eduardo Roca Iguarte, soy médico veterinario zootecnista y hoy vamos a hablar sobre un nuevo cachorro en casa. Antes que nada, antes de pensar llevarnos este cachorrito a casa, debemos ser responsables. Tenemos que ser conscientes que este animalito va a necesitar de muchos cuidados, va a necesitar ir al veterinario porque tenemos que darle vacunas, desparasitaciones, entre otras cosas. También va a necesitar cuidados de higiene, tiene una alimentación adecuada y sobre todo tu tiempo. Es el tiempo en el que el cachorrito va a necesitar desarrollarse, tiene que aprender, tiene que jugar y sobre todo que le des mucho cariño. Y si ya tienes visto al cachorrito que quieres llevarte a casa, se ha comprado, se ha adoptado, por favor no lo separes de su mamá antes de las 6 semanas, mejor si es de las 8 semanas. Te aseguro que esto nos va a evitar muchos problemas de salud y comportamientos no deseados. Si ya tienes el cachorrito en mano, lo primero que debes hacer es llevarlo al veterinario para que puedan valorar el estado general de salud del cachorrito y programen sus próximas vacunas. Te recomiendo que antes de que tu perrito reciba alguna vacuna, puedas esperar en casa una semana, esto para que él pueda acostumbrarse a su nueva familia y esperar a ver si él no viene incubando alguna enfermedad. Toda vacuna causa estrés en el cachorro. Si nosotros lo vacunamos en el momento de llevarlo a casa y él se nos pone mal, no vamos a saber si es debido a la vacuna o porque ya venía incubando alguna enfermedad antes. La alimentación de tu cachorro deberá ser racionada 3 veces al día. Cuando él ya cumpla 6 meses, podemos reducir esta ración a dos veces al día. No olvides tener siempre a disposición agua limpia y fresca. Acostumbra tocarse el hido, las patitas, entre sus dedos, los oídos, para que cuando necesitemos revisarlo no se pongan nerviosos y no les sea un momento desagradable la visita al veterinario. A medida que ellos crecen, también crece su energía. Y si no tienes un patio en casa donde él pueda correr, jugar, necesitará sacarlo a pasear, necesitará sacarlo al parque a jugar, para que él pueda gastar esta energía. Esto nos va a evitar muchos problemas de comportamiento. No dejes hacer al cachorro algo que no quieras que haga en adulto. Por ejemplo, si no quieres que tu mascota en adulto se suba a tu cama, no lo dejes subir en cachorro. No olvides premiar al cachorrito cada vez que tenga un buen comportamiento. Por ejemplo, si él está aprendiendo a hacer pis en el lugar donde tú quieres que haga, premialo. Puedes escribirnos para sugerir de qué quieres que hablemos en un próximo video. Y no olvides darnos like. Chau.